¿Qué es el tema haitiano? Porque eso estimulaba el patriotismo y la gente se olvidaba de cualquier problema. Y usted dice eso en pasado, pero eso está pasando en la actualidad. Bueno, la semana pasada... ¿El tema del Intran lo sustituye con este tema haitiano? Recordemos que la semana pasada el presidente de la república acudió a la ONU, habló nuevamente del tema haitiano. Sin embargo, ocurrieron casi de manera concomitante dos actividades. Una de un grupo de haitianos que entienden que son dominicanos y que le están violando sus derechos civiles, constitucionales, e incluso acusan al Estado dominicano de racista. Y también el pasado viernes hubo una marcha que ciertamente fue una cantidad importante de personas. en demanda de que el gobierno tome medidas para deportar a una cantidad importante haitiano o expresando sus temores por el incremento inusitado de haitianos en la República Dominicana. Pues todo parece indicar que el producto de esa marcha, en la que reitero, fue una gran cantidad y parece que va cogiendo cuerpo, que se va agigantando, que va creciendo, porque incluso hay una marcha establecida para el próximo sábado. El presidente de la república empezó a tomar medidas. La primera fue que sustituyó al director de inmigración y puso en sustitución al general Luis Rafael Lee Ballester. El general, el almirante Ballester, advirtió que no va a permitir macutero. Vamos a ver lo que dijo, en torno a lo que lo dijo. Yo no quiero escuchar, ni ver acciones de macuteo. Yo no quiero camiones de inmigración parados en monte haciendo transacciones con inmigrantes irregulares. El que no esté dispuesto a asumir el código de ética en los principios y la directrice que ha dado el presidente Luis Abinader en este ámbito de control migratorio, mejor que abandone el barco. Bueno, ¿qué pasa, Leo? Que el problema haitiano tiene diferentes aristas. Una es que definitivamente, como denunció el propio nuevo director de inmigración y advirtió que va a enfrentar eso, hay macuteo, hay una búsqueda que se manifiesta, bueno, en todos esos camiones y guaguas que vienen de Haití a traer parturientas, a traer de todo de Haití. Y se sabe que hay una búsqueda del carajo especialmente en los militares. Esa es una parte del problema. La otra parte del problema es que ya hay una cantidad impresionante de migrantes ilegales que hay que sacarlos. Entonces, en el día de ayer, el presidente de la República anunció un operativo en el que se plantea que van a salir del país, van a deportar 10.000 haitianos a la semana, que al mes sería unos 40.000. Pero vamos a ver esta historia en la cual se explica en qué consiste este plan que pretende, reitero, deportar cada semana unos 10.000 haitianos. Que si no se actuaba rápido íbamos a tomar medidas especiales. Convencido de que la presencia de la misión multinacional de apoyo a la policía de Haití para la pacificación liderada por Kenia ha tenido efectos mínimos respecto a la crisis que atraviesa la vecina nación, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader, decidió, entre otras cosas, implementar un plan de repatriación de al menos 10.000 indocumentados por semana. Lo primero es la seguridad de la República Dominicana. Cuestionado acerca de las reacciones adversas que pudiera generar medidas como estas, ante los organismos internacionales, el presidente Luis Abinader advirtió que no necesita la opinión de terceros para aplicar las leyes de este país. Pero nosotros no necesitamos dar explicación para respetar nuestras leyes de migración que son fundamentales para cualquier país. Por lo tanto, nosotros lo advertimos en las Naciones Unidas o que ellos y todos los países que se habían comprometido actuaban con responsabilidad en Haití o nosotros actuaremos con la responsabilidad de vida en la República Dominicana. Ya esas acciones se empezaron hoy y van a continuar. El plan presentado por el gobierno este miércoles está compuesto por 10 medidas que incluyen también el fortalecimiento de la vigilancia y control fronterizo, la ampliación de la desarticulación de redes de tráfico humano y la identificación y retorno asistido de migrantes. En la actualidad hay un proyecto para fortalecer todas las penalidades para la trata de personas que va a ser enviado de aquí a poco tiempo al Congreso de la República. Pero ya también cursa actualmente en el Congreso un artículo que también ayuda en la lucha contra la trata de personas. Asimismo, el aumento de recursos humanos en la Dirección General de Migración, mayor uso de tecnología y vigilancia, capacitación de los inspectores de migración y construcción y mejora de infraestructuras. Se iniciarán proyectos de construcción y renovación de centros de control fronterizo, puntos de inspección y campamentos temporales de repatriación para garantizar el adecuado manejo de los migrantes. Todas estas medidas serán aplicadas con efecto inmediato, de acuerdo a lo expresado por el presidente Luis Abinader, quien la pasada semana ratificó ante la ONU que lo más importante es la seguridad en República Dominicana. Rosalba es... Bueno, miren, Leo, yo, por estas dos iniciativas que ha tomado el gobierno, les voy a dar un voto de confianza. ¿Por qué? Bueno, porque el señor Venancio que estaba, definitivamente permitió que en migración pasara de todo. Y por eso es que usted ve un incremento impresionante de la cantidad de haitianos en el país. Pero aparte de eso, a mí me parece que él, aunque tuviese buenas intenciones, no tiene la autoridad necesaria como para poner en cintura a los militares. Y yo entiendo que precisamente el gobierno, el presidente, el presidente tomó la decisión de destituirlo y poner al vicealmirante Lee Ballester porque él tendría la autoridad y además tiene más conocimiento de lo que es la milicia, lo interno y más conocimiento de qué se trata toda esta mafia que hay en el tema de la migración y que tiene la autoridad y la valentía para enfrentar eso, por un lado. Y por otro lado, está este operativo que acabamos de ver. ¿Por qué yo le digo que le voy a dar un voto de confianza? Bueno, porque esa había sido mi crítica. ¿Qué yo había criticado de manera reiterada? Bueno, que el presidente de la República tenía un discurso en los medios de comunicación, en las actividades internacionales que él participó, incluyendo la última de la ONU, pero que en la práctica se percibía otra actitud. Entonces, este operativo, y él lo dice, como no me han hecho caso ante las reiteradas demandas que he hecho para que se atienda el problema haitiano, entonces yo voy a tomar mis decisiones internas. Ahora bien, si hay que decir que quizás el número 10.000 es un poquito difícil. Yo diría, lo importante es que monten el operativo, que vayan mejorando hasta que logren que esa suma se pueda hacer una realidad. ¿Por qué? Porque eso necesita una logística, una operatividad compleja y cara. Por ejemplo, lo primero que hay que tomar en cuenta es que hay que respetar la dignidad de esos haitianos, porque no son animales, no son perros. Y hasta los perros, por ejemplo, nuestra amiga Lorena, armó un lío toda la semana porque ella exige respeto a la dignidad de los animales, especialmente de los perros. Entonces, se supone que todavía con un haitiano o con cualquier extranjero que esté de manera ilegal, hay un protocolo establecido incluso en acuerdos internacionales. O sea, usted no puede agarrar a una persona, agarrarlo como si fuera un animal, un puerco, meterlo en una camiona y traerlo desde Higüey, desde La Romana, desde San Pedro de Marcorilla, llevárselo papel de Nález a la frontera y tirarlo así. Usted tiene que tener todo un protocolo. Primero hay que entender que usted tiene que tener vehículos, tiene que tener un centro de acopio de esa persona. Por ejemplo, la que usted recibe en el este, usted busca una cantidad X en el este. A esa persona usted tiene que llevarlo a un lugar decente, alimentarlo, bañarlo, darle agua, leerle sus derechos, tener psicólogos, tener personas que tengan la capacidad de atraparlos y maltratarlos. Hay toda una logística. Alimentación, vehículos para llevarlo luego a la frontera. Imagínense, entonces, esa logística a nivel nacional. En cada región usted tiene que tener un centro donde usted va a recibir a esa persona, donde lo va a alimentar, donde le va a dar agua. A las personas que van a trabajar ahí, hay que pagarle, hay que alimentarlo, hay que darle agua. Tienen que tener condiciones para hacer un trabajo tan complicado como eso. Entonces, a mí me parece que, per se, esa logística, ese personal y esos recursos, no lo tiene y son factos el gobierno. Por eso yo creo que quizás el número de 10.000 semanales que representan 40.000 al mes, quizás es como muy optimista. Ahora, lo importante es que monten la logística. Son 500 que van a lograr 200, 300, y la manera en que vayan mejorando el sistema, la operatividad, la logística, irán aumentando. Pero lo importante es que empiecen. Lo importante es que empiecen y que se vea que realmente hay dos actitudes. Una, empezar a controlar la frontera, eliminar todas esas mafias, eliminar el macuteo y empezar a sacar a todos los haitianos que están aquí de manera ilegal, porque ciertamente es un verdadero problema. Como dice Soto Jiménez, se están comiendo los beneficios de nuestra democracia. Porque se gasta más dinero en estos momentos en las maternidades, en partubrientes haitianas y ya hasta están desplazando a nuestros niños estudiantes de nuestras escuelas. Aparte de que también hay en otros sectores, ya hay policía, ya hay choferes, ya hay profesores. Bueno, eso hay que controlarlo. Definitivamente, toda esta situación de descontrol de la migración hay que empezar a controlar. Y yo voy a pensar que ciertamente a través de estas dos decisiones, este operativo anunciado y el cambio de director de migración van, obtienen la intención ciertamente de empezar a disminuir el gran problema que implica la migración ilegal de haitianos. Bien, yo voy a tener una expresión de buena fe, de saber que salga bien. Creo que la decisión de cambiar al ministro de defensa, que al fin y al cabo es el que domina el mando del ejército y del ingreso, porque el director de migración evidentemente recoge o hace los traslados necesarios, pero evidentemente la gran queja es la entrada al país. Y la entrada ha sido abrumadora y la reacción del gobierno ha sido tardía, porque es una cantidad inmensa que está en todos los poblados de la República Dominicana ocupando los principales escenarios de la vida diaria, de la vida común. Entonces, creo que los aprestos de una cifra tan grande como la que ha citado el presidente, se traen, pero vamos a esperar qué medidas se producen a los fines de tener una mejor relación con nuestros hermanos haitianos. Es importante eso que tú señalas, que es el ministro de defensa el que va a controlar la frontera, que tiene que evitar que todo eso siga pasando. Vamos a la pausa. ¡Gracias!